Rillo, quien es presidente de la asociación Todos Juntos. Patricio, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás. Finalmente, en el día de hoy, lanzaron y se pusieron a la venta los calendarios 2019 de las asociaciones, ¿así? Así es. Hoy estamos acá presentando la cuarta edición de los calendarios de la institución Todos Juntos. Es una edición muy especial para nosotros porque es una edición donde conmemoramos los 30 años de la existencia de nuestra institución. En octubre del año pasado celebramos los 30 años. Y, bueno, este calendario muestra un poco el camino que recorren los chicos cuando ingresan a Todos Juntos y todas las etapas que van cumpliendo dentro de la organización. ¿Cómo es ese camino? ¿Cuál es el camino que reciben desde chiquitos? Nosotros sí, recibimos a los chicos desde recién nacidos. Tenemos contactos con distintas maternidades de la provincia que nos llaman cuando hay un nacimiento y nuestro equipo terapéutico hace su primera aproximación ahí con las familias para intentar de que la atención temprana de estos bebés empiece cuanto antes, ¿no? Porque es fundamental en los primeros cuatro años de vida a la estimulación que puedan llegar a tener para conseguir mejores resultados después o más fáciles. Y después los acompañamos durante toda la trayectoria escolar. Si bien los acompañamos cuando hacen la escolaridad común en un colegio común o bien hacen la escolaridad dentro de nuestra institución. En la actualidad tenemos más de 100 chicos integrados en escuelas comunes y el resto hace la escolaridad dentro de Todos Juntos. Una vez que termina esta etapa, tenemos un programa que se llama Formación Laboral donde les enseñan las herramientas para una salida laboral. Lo recaudado con estos calendarios tiene específicamente un fin este año respecto a esto que recién nombraste, ¿no? Al desarrollo laboral, a la capacitación laboral para las personas con discapacidad. Así es. Con lo que recaudamos año a año de la venta de estos calendarios con lo que nos aportan las empresas patrocinantes que son las que nos ayudan a sacarlo al calendario, lo destinamos generalmente siempre a proyectos en particular de la institución. Este año tenemos un proyecto que nos entusiasma mucho que es un... nos otorgaron la concesión de un kiosco saludable. ¿En algún lugar específico? Al lado del lago Popeye. Ah, bien. Por el parque Sibisibi. Por el parque Sibisibi es así. La municipalidad nos concedió ese espacio por tres años con la condición de que sea un kiosco saludable. Nosotros lo que vamos a hacer con esto es integrar jóvenes y adultos de nuestra institución para que vayan a trabajar ahí. ¿Se sabe ya el número? El número de chicos. De chicos que van a estar trabajando. Todavía lo estamos estudiando el tema porque, bueno, un kiosco tiene un horario extendido, vamos a ver si hacemos rotaciones o cómo hacemos. Bien. Pero el proyecto es que principalmente esté atendido por los jóvenes y adultos de la organización y que sea una primera salida laboral, ¿no? Claro, un paso importante iba a decir para la asociación, ¿no? Sí, importantísimo porque con esto estamos cubriendo ya el espectro de vida de la persona con discapacidad desde que nace hasta su salida laboral. Entonces, es un paso más que da la institución y que nos tiene muy entusiasmados como todo proyecto nuevo que encaramos. Para aquellas personas que quieran adquirir el calendario 2019 de la asociación Todos Juntos, ¿dónde tienen que ir? ¿A qué hora pueden hacerlo? ¿Cuál es el precio del calendario? Bueno, el calendario por el momento lo estamos vendiendo en la sede de la institución, Belgrano 1351, que en lo que resta del mes de enero está abierto en horas de la mañana. A partir de febrero ya hacemos el horario habitual, que es de la mañana hasta las 7 de la tarde. Sí. Y bueno, ahora estamos en conversaciones con distintas empresas que nos están cediendo lugares para que podamos hacer la venta en otros lugares. ¿Cuáles son las características del calendario que aquí estamos mostrando en imagen? Tiene una foto muy bonita y después tiene también los números de cada mes del año bastante grandes para que la gente pueda también interactuar con... Sí, la idea, al principio, bueno, le damos mucha importancia a lo estético, las fotos, y es un calendario grande como para que los que lo usan lo tengan arriba del escritorio y puedan escribir sobre él y que sea una herramienta más de trabajo y que, bueno, que nos acompañe día a día, día a día por la inclusión, que es nuestro lema principal. Las fotografías que estamos viendo son todos los alumnos, ¿no?, o parte de los alumnos que están trabajando con ustedes ahí en la asociación Todos Juntos. Exacto. En este calendario en particular hay un recorrido por todos los servicios que se brindan en la institución, que es un collage de fotos con chicos, todos, por supuesto, que participan dentro de Todos Juntos. Y tiene frases que, bueno, son testimonios en primera persona de qué es lo que nosotros hacemos día a día. Por ejemplo, desde muy pequeño comienzo a tener herramientas para crecer, acompañado de mi familia y un gran equipo de trabajo. Así en los distintos servicios como para que la comunidad nos vaya conociendo un poco más de adentro qué es lo que hace esta institución. Patricio, no lo dijimos. ¿Dónde la gente puede conseguir los calendarios? ¿A qué hora están atendiendo y a qué precio lo puede conseguir? Belgrano 1351, que es la sede de Todos Juntos, en enero por la mañana, en febrero ya horario mañana y tarde. Bien. Y el precio del calendario es de 300 pesos. 300 pesos. Patricio, hace 30 años que están trabajando con la asociación Todos Juntos. Recién hablabas vos un poco de la inclusión que están realizando y de los chicos que pueden insertarse en los colegios. ¿Has visto una evolución en esto en nuestra provincia? ¿Se ha incluido más chicos en lo laboral, en los colegios? ¿Qué es lo que falta para que esto siga, continúe sucediendo? A nivel educativo, nuestra experiencia es que hay muchas instituciones de educación que incluyen a chicos con discapacidad. Es el caso de más de 100 de nuestros alumnos que los reciben en 60 instituciones educativas. ¿Es solamente en la capital o también en distintas partes de la provincia? No, tenemos chicos de toda la provincia, de La Puna, de La Quebrada, no son la mayoría porque por una cuestión de distancia no se pueden acercar tanto y por ahí las inclusiones son más difíciles. Pero la mayoría sí son en capital y después tenemos la suerte de haber podido incorporar a nueve jóvenes y adultos en empleos formales, distintas empresas, distintas empresas y en organismos del Estado, que ya, bueno, en el calendario hay una foto con la foto de cada uno de estos jóvenes que en nuestro acto de 30 años tuvimos la oportunidad de darle un reconocimiento porque son jóvenes que tuvieron toda la trayectoria dentro de la institución y pudieron incluirse en un trabajo formal, que esto requiere de mucho esfuerzo por parte de ellos. Así que, bueno, en el acto, en el Teatro Mitre tuvimos la oportunidad de darles un reconocimiento al esfuerzo. Bien. Patricio, muchísimas gracias por acompañarnos, felicitarlos por el trabajo que hacen día a día, 30 años. Algunos dirán son muchos, otros dirán no son tantos, pero realmente el trabajo que están haciendo para la comunidad es importante. Así que felicitarlos. Ojalá tengan un muy buen 2019. Y volvemos a repetir, ¿dónde puede la gente conseguir los calendarios 2019 de la Asociación Todos Juntos? En Belgrano 1351, Belgrano pasando Patricia de Argentina, en horas de la mañana. Se pueden contactar también por Facebook, Asociación Todos Juntos Jujuy, y ahí hacer el pedido. O bien llamar por teléfono. El teléfono es 423-023-6. Llaman y reservan la cantidad que quieran. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes por la invitación. Hasta luego. Los detalles, las palabras de Patricio Carrillo, quien es el presidente de la Asociación Todos Juntos, detallándonos el trabajo que hacen día a día con la Asociación, y también el lanzamiento a la venta de este calendario muy bonito, por cierto, calendario 2019 de la Asociación Todos Juntos. Continuamos nosotros con más información. El presidente del Consejo Deliberante de Tilcara denunció penalmente al intendente de Tilcara, Ricardo Romero, al tesorero...